Bueno, ya vinimos a la Megafood. Miren, ahí dejé la camioneta. Vamos. Vamos a grabar un ratito. Vino a la Megafood de Good Pearl Oreban. Hoy está... Oh, bueno. Vamos a ver qué agarramos de Lonchi. A ver... A ver... Uy, pinches cartas están bien pegados. A ver... A ver, vamos a ponerlo desinfectante por si las dudas. A ver... Por si las dudas, por si le quede, por si le apesta y por si no está bien. A ver... Vamos a limpiar el pachachas. Por si las dudas, hay que tener todo bien limpio. Desinfectar todo. A ver, vamos a poner acá. Vamos a llevar chiles a Mataboy Chile. A ver, de cuáles de la cocina. De la cocina, de la cocina, porque el de la cocina, porque el de la cocina, el chile es bien picoso. A ver... A ver, este... El chile guachillo, pero yo he hecho el de la cocina, que es el que está picado mucho. Para cocina. Mira, está llevando chiles a ver si es el de este chile quebrado petarrito. Se ve que está bien picoso, a ver, si está picoso, ya está, parece que está malucos, oye, está malucos, para ver el abierto, miren estos aguacates, están bien chiquitos, miren, cómo ven, se ven buenos, pero están muy chiquitos, a ver, aquellos están a 1.99, los grandotes, vamos a llevar los dos, miren, están bien grandotes, a ver, a dar una bolita ahí, papi, o no, a ver, ahí se van a llegar abriendo la bolsa, no, 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 ves, mira, es por el otro, al otro lado, voy abriendo otra para cargar los tomates y otra para los, vamos a poner aquí los sabores, ok, a ver, si los tomates están todos descoloridos, miren, pero, a ver, los limones, a ver, los abocatos, tienen un bolito chiquito, es 99, es que trae varios, miren, estos sí ponen, se ve que están bien los abocatitos, pero también usan todavía, como que no son, los abocatitos, los abocatitos también, a ver, a ver, a ver, en cuanto a los limones, miren, 10 por 1 dólar, los limones se ven buenos, a ver, a ver, 5, 6, 7, 1 dólar, un dólar, un dólar, 5, 6, 7, 1 dólar, un 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 dólar Miren, son 3 dólares, son 30 limones, están baratos, ¿eh? Muchos los menos. Mira, ¿no quieres llevar pan a ti? No. No perdés la dieta. Las uvas. ¿Cuál te ve más? Bueno, las cerdas o las mil moradas. Las mil moradas. Buenas veces. Mira, las mandarinas hasta tienen, este, las hojitas me quedan bien frescas. Oh, my God, hasta aquí la veo mucho fresca. Miren, las mandarinas tienen las hojas frescas. Ahorita la temporada que en California están, porque mi hermana fue el otro día a California y me trajo mandarinas bien frescas. ¿Quieres traer mandarinas frescas? Ay, no, que todavía hay una casa de las que trajo tu tía. A ver, mira, estos limones a 2.99, la bolsa de los más pequeños. Llegasito de mucho, miren. Mira, si este está nuevo con estos limones. Ok, bueno, también una de estas. Un limone, mucho limón. Para hacer ceviche, pechachas y pechachas. Mira, estas tostadas están 2 por 3 dólares. Y son como tostadas pequeñas, miren. Son cheese, pero como en tostadas chiquitas. Y estas están bien buenas para el ceviche. Vamos allá a pasar ceviche, ceviche de... A ver, aunque más. Miren, mis alaberturas. Estos chiles jalapeños. Voy a llevarme una, hasta 2.99. Miren, es en rajas. A ver. ¿Manzanas? ¿Otra aquí? ¿Manzanas? Espera. Vamos a ver chiles verdes, tengo una taza, tomate. ¿Qué es para dar tomate? Y ahora para la salsa verde, los alos tacos. Sí, así. Voy a... Voy a cortar un ratito, chachas, porque no tengo mucho gigabyte para los videos bien largos. Voy a cortar un poquito, chachas, porque sigo grabando. Llegamos a donde están las soups, las sopas. A ver, las sopas de estrellitas. A ver, las de estrellitas, ¿dónde están? También vamos a llevar unas de estos. Miren, de estos de... De fideo y de estrellitas son... Estas sí, de acá. Estas sí, de acá, de dos. Estrellitas. Ok. Ay, ay. Entonces, vamos para acá. Por eso también quiero llevar a camarones. Que esto fresco todavía tengo en la pasta. Vamos a agarrar las salchichas. A ver, las salchichas de pocho. Y no hay salchichas de las que me gustan a Alex. No hay. No hay salchichas de los bizarres. No hay salchichas de la kilo. me gusta también esto es de turquía es bien bueno para los que está bien bueno para las cabillas a ver vamos a ver el top y no y cuál es para bueno llevar es el que no se están grasos este se ve muy bueno sabe por qué aquí también estas salchichas y son bien buenas se las llevaron pronto pescado ahí está la tilapia mira a ver aquí está la tilapia para el ceviche miren miren este es la tilapia que llevo yo para hacer ceviche esto cuantos vamos a llevarnos dos aquí está la pechuga mira esta es de pura pechuga la pone uno como para hacer se quedan puros pasajitos pues se van a hacer el pollo entero porque ella está bien pesantosa este nos llevamos dos de pechuga para estar haciendo que vean si quieren se reía aquí chiquen y luego jonathan quiere hacer este así como viste verdad vaporizado con verduras miren este está bien grande los pechugas de pollo vamos a llevar los dos de pechugas de pollo miren bueno les voy a cortar un ratito y al último que me salga les sigo grabando porque esta va a estar largo el video y no tengo muchos gigabytes miren aquí está todo lo que es el pescado miren quien conoce este pescado en méxico le dicen bagre o chihuil también a este pescado miren aquí no se como le digan sabe como le dicen no se pero allá en nayarit en la nayarit se llama bagre o chihuil carne no voy a llevar carne voy a ir mejor a la mexicana porque la carne en la mexicana está bien rica voy a llevar esta creo que es todo lo que vamos a llevar porque vamos a llevar quiero llevar carne para asar y carne este para tacos y todo eso pero eso me lo llevo en la mexicana nomas de aquí compro miren como aquí este chorizo es bien bueno este chorizo está bien rico como cuando lo ordenas con huevo está bien rico miren quien quiera chorizón pecho oye va para asarles a ver no necesito es de puerco y este que es ese es chorizo oh ese es longaniza miren y ese es el chorizo miren el chorizón se ve bien bueno a ver pero voy a ir ahorita mejor a la mexicana no se si salga la mismo me dan ganas de llevarme de aquí lo que es el chorizo pero no se si sea picoso no se ve que es no es normal y oh y la longaniza es de puerto y de res ay no ay no queso fresco ya tengo no voy a llevar huevos todavía ahí ya deja o el pan bimbo o la leche bueno los dejo un ratito bueno pues ya llegaron ya salimos pechachas ya llegamos ya vamos a poner el lonche a ver a Schley a ver le vamos a poner las cosas pechachas los pueden ser mucho y me despido en este vlog en este vlog y nos vemos hasta el próximo video y ni creen que compre chalate no compre es que no las compro aquí chistosa yo verdad no no voy a tomar hasta mañana que es viernes y el cuerpo lo está hoy hasta el mañana viernes ok pechachas cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video ok voy a subir mi cartel a pechachas bueno vamos a llevar el carrito nos vemos pechacha bye bye